hola qué tal amigos de youtube sean bienvenido una vez más a un nuevo vídeo de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te de cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo tristeza y consternación envuelven a la comunidad de san cristóbal atillo tras el repentino fallecimiento de un jovencito mientras disfrutaba de un día en el parque mirador sur específicamente en el kilómetro 0 en una actividad escolar que realizó el liceo daniela castillo de hojas anchas según se ha conocido de manera preliminar todo ocurrió cuando el menor de edad presentó un desmayo él dijo que se sentía mal y se desmayó conforme al relato de uno de sus compañeros que estaba presente en la excursión posterior a este suceso un médico del 9 a 1 1 se presentó al lugar y confirmó el fallecimiento del adolescente de 12 años de edad hijo de hansel morla angelo y erika mateo sin embargo la causa exacta del fallecimiento aún no ha sido declarada de manera oficial por lo cual se está a la espera del informe de patología forense para arrojar luz sobre este trágico suceso en medio del dolor y la incredulidad la comunidad se une en apoyo a los familiares y amigos de derrick extendiéndole sus más sinceras condolencias en este momento de profundo pesar pasa su alma por otro lado esta es la segunda ocasión en la que peligra la vida del señor arcadio rosa alcalde del municipio eugenio maría de hostos en la noche de este viernes mientras el político transitaba por el tramo carretero castillo hostos fue interceptado por unos individuos que lo atacaron con armas de fuego afortunadamente el funcionario salió ileso del altercado aunque su vehículo resultó afectado por los disc hashtag rose momento en que regresaba a su hogar a bordo de su vehículo personal una mitsubishi de color negro con placa em 00513 según relató el alcalde el intento de homicidio ocurrió en un punto solitario de la carretera conocido como la gina hoy un disparo y aceleré precisó rosa quien busca dirigir nuevamente el municipio por el partido revolucionario moderno prm las autoridades policiales de la supervisoria de castillo han iniciado una investigación sobre el incidente aunque los seguidores del alcalde atribuyen el atentado a sus aspiraciones políticas no han especificado quienes podrían ser los responsables